Estamos encantados desde el Cabildo, desde el Instituto de Deportes, de colaborar con esta edición de la Traiña. Tenemos aquí a la izquierda los grandes eventos de Gran Canaria y 16 efemérides se desarrollan en el conjunto de Gran Canaria. Nuestra voluntad es que estas pruebas se diversifiquen y entre ellas hay una que será novedosa en Mogán, que la charen, porque queremos que todas estas disciplinas lleguen a todos los rincones de Gran Canaria. Esta edición de la Traiña es un reforzamiento de una prueba que nace de una iniciativa privada, de un equipo profesional, que son los que más se esfuerzan, que reciben la colaboración, si no hubiera tal colaboración sería imposible, del Ayuntamiento de Mogán y que nosotros desde el Instituto de Deportes aportamos nuestro granito de arena. Por tanto, vamos a poner las cosas en su justa medida. Iniciativa de un club que es el que consigue consolidar esta prueba, instituciones públicas que ayudamos desde fuera estando al lado. Es una edición que además tiene más de mil atletas, que no es solamente una prueba deportiva de montaña, que tiene una fiesta detrás, que se desarrolla junto al mar, pero es una prueba de montaña, con lo cual da una imagen distinta de lo que es Gran Canaria y el sur de Mogán, una playa especial para uno como es las Marañuelas, es donde suelo ir muchas veces a pegarme un baño. La playa con un carácter canario indudable y que termina en Arguineguín, haciendo que tengamos tres pruebas que son difíciles, de 24, 14 y 8 kilómetros.